Arte hoy en perspectiva. Cada semana un autor y su obra. Presentan Bancor República. Para su tarjeta, Brow Recompensa. Móvile, la nueva línea de mobiliario de la Viere. Auspicia, Victoria Plaza Office Tower. Hola a todos, bienvenidos. Bienvenidos a una nueva conversación con el Artista de la Semana. Hoy recibimos en el estudio a Leticia Dieste. Bienvenida, Leticia. Muchas gracias. Un placer tenerte por acá. Vamos a contarles a los oyentes un poco de Leticia. Leticia nació en una familia vinculada a las artes y pinta, dibuja, crea desde muy pequeña, desde chiquita. Su apellido la delata un poco. Dieste, nieta del gran Eladio Dieste. Así que por ahí viene un poco también su historia, sus vocaciones. Eladio era ingeniero, pero bueno, alma de artista, un poco de arquitecto, un poco de todo había allí. Y ya nos contará Leticia, pero bueno, heredó parte de todo eso también en su forma de crear. Pero bueno, la actividad principal de Leticia es la docencia. Es docente de inglés, una actividad que dedica, ejerce con pasión, con gran amor. Y que es su actividad principal, pero siempre estuvo formándose y trabajando en las artes. Pasó por varios talleres, hizo muchas exposiciones individuales y colectivas. Y es con el dibujo, con la técnica con la que se siente más cómoda, pero también viene incursionando con las herramientas digitales. Ya nos va a contar un poco qué ha estado haciendo y por qué. En sus pinturas, los motivos que predominan son las mujeres, como esta que nos ha acompañado estos días en el estudio. Y la naturaleza también. Exacto. Mucha naturaleza, lunas, árboles, plantas. Sí, siempre está presente, ¿no? Siempre digo que es como... La naturaleza creo que es el mayor inspirador de todos nosotros, porque creo que nadie no puede no maravillarse con todas las cosas de la naturaleza. Y está ahí, accesible. Está ahí, exacto. Y bueno, y nos enseña mucho de la forma, de los colores, de la interacción, del respeto de uno y otro. Por eso es como el gran inspirador para mí. Y es algo que es común a todos los seres. Entonces creo que ese es el lenguaje en que nos entendemos todos. Todos sabemos qué es, cómo es un árbol, una flor, ¿no? Un lenguaje universal. Es un lenguaje universal, ahí está. Que me pasa a veces con las cosas que publico en Instagram, que no importa de dónde es la persona, se puede conectar igual. Entonces me gusta mucho eso, poder llegar a diferentes maneras de pensar o de ver. Pero ahí la parte de las emociones son como las mismas. Y el arte también es un poco eso, ¿no? Un lenguaje universal. Exactamente. De alguna manera. Exactamente. ¿Cómo fueron los comienzos cuando charlamos un poquito en la previa? Me decías que siempre estuviste como conectada con el arte, juntando papelitos, cositas, ramitas para hacer algo. Sí. Pero ¿qué fue cuando entraste en el taller Barradas, muy chiquita, que dijiste, bueno, este es como el lugar, mi lugar en el mundo? Ahí está. Yo creo que mis padres vieron ese interés que yo tenía por dibujar, por hacer, por estar siempre, viste, creando cosas. Y no recuerdo si fue que yo pedí hacerlo o ellos me propusieron, pero empecé ese taller. Y el día que yo entré al taller, lo que más me impactó fue la mesa grande, todos trabajando alrededor, la biblioteca llena de cositas, de libros. Era como un paraíso. Era como el lugar en el mundo, ¿no? Ahí estaba todo lo que a mí me gustaba hacer, todo lo que me gustaba ver. Y además tenía un gran ventanal a un jardín, también muy luminoso, el horno para la cerámica. Entonces fue muy, fue como, me bien vino a lo que es el trabajo y la dinámica de taller, que es muy formental siempre, ¿no? El trabajar con otros, aunque cada uno esté haciendo lo suyo. Y bueno, es un poco lo que me pasaba después cuando pasé por otros talleres y llegué finalmente al taller que dirigía Claudia Anselmi, que fue mi mentora más importante. Y ahí había un lugar para cada uno y había un espacio para cada uno de desarrollar su camino al ritmo y de la manera que quisiera con su orientación. Entonces, ella tiene esa calidad de mostrarte un camino nuevo si te ve que se agotó uno o una técnica o llevarte al siguiente nivel. Entonces, y al mismo tiempo estás viendo lo que hacen otros y decís, ah, mirá qué bueno que está esto, vamos. O sea, supongo que en muchos talleres se debe dar esa dinámica, pero lo que me gustaba de este taller en particular es que no busca enseñar una manera específica de hacer las cosas, sino ayudarte a ti a encontrar la tuya. Tu propio lenguaje y tu propio camino. Entonces, bueno, lo disfruté mucho. ¿Y con ella estuviste en varios talleres? Me inicié en el taller Malvin, que lo dirigía Nenaba Daró, que hace poco hubo una muestra, creo que todavía está en Dodeca, en sus obras. Y ahí fue cuando me enganché, si se quiere, más seriamente a decir, bueno, no, yo quiero dedicarme más tiempo a esto, realmente me gusta. Y fui aconsejada por Gabriel Pelufo, que yo la verdad no sabía cuál taller ir, no tenía idea. Y cuando él vio mis dibujos me dice, nada, tenés que ir con Claudia. Hubo una anécdota, una anécdota como bastante curiosa en ese momento, ¿no? Como que hubo un encuentro, miró un par de dibujos. Sí, fue cuando estaba en esta búsqueda, imagínense, adolescente grande, 18, 19, por ahí, hablando con mis padres, papá, pero no sé qué taller ir. Me dice, vamos a hablar con Gabriel, que él tiene mucha idea, conoce mucha gente, te puede orientar. Entonces, llegué a su casa, la oficina, todo muy oscuro, muy solemne, una lámpara que lo iluminaba. Le entrego mis carpetitas de dibujos, así, muy como tímidamente, y sí, pasa dos o tres hojas y me dice, tenés que ir con Claudia. Así, ¿no? Fue tan, tan, así como, no miro más, tenés que ir con Claudia. No lo dudo. Sí. Y bueno, eso es porque al principio mis trabajos eran mucho más de filigrana y de detalle, plumín, tinta china, cosa que Claudia trabajó muchísimo en parte de su carrera. y acuarela y, bueno, y allí fui y encontré otro lugar en el mundo con un mentor. Además del lugar que ya tenía familiar de cómo se trabaja en un taller, el mismo tipo de taller, ahora tenía un mentor que me dio mucha seguridad en lo que hacía, me pulió la manera de trabajar con ciertos materiales y, bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un referente, ¿no? Y ahí, si tuvieras que decir cuál fue la mayor enseñanza, ¿cuál sería? De esos años trabajando con Claudia. Yo creo que la mayor enseñanza es todo lo que hacemos es importante, nada se tira. Todos, si no se puede seguir trabajando en algo, lo guardo y lo retomo. Entonces, y ahí, porque muchas veces pasa, ay, yo quería hacer esto y me salió mal. Y aprender eso, que lo que me salió mal es, en realidad no me salió mal, sino no me salió como yo lo pensaba. Y, bueno, desde esa óptica de siempre buscarle la vuelta al material, al explorarlo, ¿no? Y eso sigo haciéndolo, incorporo todos los errores, entre comillas, en mi trabajo, que para mí ya no son errores. Y creo que también eso va un poco vinculado a mi derrotero de vida, ¿no? De experiencias. Ir incorporando todos los errores, los de las obras y los de la vida. Y los de la vida, exacto. Y aprendiendo de cada cosa. Sí, ahí está. Las cosas que dejan de funcionar de la manera que funcionaban antes, cuando hay un cambio, cuando hay un corte, todo eso. Cuando uno empieza un trabajo y en ese momento no sabe cómo darle un cierre y lo deja, y a los años lo vuelve a tomar y recupera esa obra, ¿no? Ahí, decís, no tiene nada que ver la persona que hizo eso hace dos años con la persona que es ahora, pero ahora sí sé cómo seguir. Y, bueno, se le puede dar un cierre. Una vuelta. Eso tiene que ver también con la enfermedad que tú tenés en la vista, porque lo comentábamos también en la biografía y vos lo hablás abiertamente. Tenés una enfermedad que es genética y que va avanzando, que te quita un poco de visión. Y eso te afectó a cómo tenés que trabajar, bueno, cómo tenés que moverte en la vida, en todos los aspectos de la vida, pero también en cómo tenés que pintar y manejar esta parte creativa. Exacto. Entonces, también tiene que ver con esto que venías diciendo recién. Sí, es una enfermedad de origen genético, ¿verdad? Se llama retinitis pigmentosa. Sí, retinitis pigmentosa, algunos dicen pigmentaria también, afecta los conos y los bastones en la retina, que son los receptores de luz y de color. Entonces, lo que va sucediendo es que gradualmente vas perdiendo campo visual y al mismo tiempo vas perdiendo calidad de la visión en el campo que te queda. Y claro, imagínense, yo les contaba hace un rato, cuando mis primeros trabajos eran todo filigrana, finito, plumín, tinta china. Todo muy pequeñito y muy detallado. Ahí está, eran como micromundos. Y incluso los tamaños del papel que usaban eran más o menos el mismo, pero los munditos eran diminutos. Y claro, eso llegó un momento que ya no lo podía hacer de la misma manera. Y entonces, esos son los primeros como choques, ¿no? Decís, bueno, yo quiero seguir, pero ¿cómo? Y por un momento eso hizo que yo hasta dejara de hacer cosas. Como que me pusiera una pausa y dijera, bueno, no sé, no voy a poder a otra cosa. Pero tuviste un momento en que dijiste, no hago más, o sea, que párate 100%. Llegó un momento, no 100%, porque en realidad las ganas estaban, pero era como una especie de que no lo quiero hacer porque no lo voy a poder hacer, pero igual lo necesito y entonces lo hago. Pero por eso mismo fue como que no le dediqué tanto tiempo. Y bueno, después al volver a reenganchar con el taller, porque estuve un tiempo viviendo en el exterior y volví, dije, no, yo tengo que, yo necesito esto, es parte de mí. Y entonces empecé a trabajar con formatos más grandes, es cuando empecé a trabajar con crayola y otros materiales que no me implicaban el detalle al mínimo, sino que podía expresar de la misma manera con trazos más libres. ¿Otras herramientas? Otras herramientas. Y ahora, más recientemente, que también estoy incursionando en el arte digital, hará unos dos años más o menos, en la pandemia. La pandemia cambió muchas cosas para todos, ¿no? A raíz de que compré una tablet para poder dar clases por Zoom con mis alumnos. Y bueno, empecé a explorar. ¿Y qué te permite el arte digital? Entonces, el arte digital me permite hacer Zoom en las imágenes, me permite probar un trazo, volver para atrás si no me gusta, acomodar acá, probar los colores, ¿no? Todo eso que de repente en un papel lo podemos hacer como en un boceto aparte, la tablet es directo. Y entonces, como además, yo no utilizo el lápiz. Eso que estamos viendo en el monitor, en las imágenes, eso es con arte, con la tablet. Eso lo hice con la tablet, sí, es una tablet común y corriente. Yo soy una ferviente creyente en que tener materiales de última generación y los más caros está bueno, sí, pero no es lo necesario. A veces no es imprescindible. No es imprescindible. Y bueno, el material, hay que saber conversar con el material, encontrarle, que te diga cómo lo podés usar, ¿no? Como en un diálogo. Y sí, esa obra digital son dos árboles en la noche, están como dialogando entre ellos. Y ahí, a mí me gusta porque me evoca la temperatura, me evoca el olorcito que pueden tener esas flores, la brisa. Y eso es lo que yo quiero que evoque en otras personas, ¿no? Esa misma, las sensaciones. No solamente lo visual, sino lo sensorial que te da el tacto, el olfato, el oído. ¿Y cuando usás lo digital, vas directo a lo digital o haces algún boceto en papel primero? Siempre, siempre trabajé directo, nunca pude hacer bocetos, porque si hago un boceto, ya cuando lo intenté como camino de trabajo, como ejercicio, como profesión, y no puedo trabajar de esa manera, me queda el boceto y después cuando voy a hacer lo otro, me sale otra cosa. Y en lo digital es lo mismo, voy directo. ¿Y lo haces con el dedo? Ahí está, no uso los pinceles, hay unos lapicitos especiales que puede ser el mismo que usás para escribir cuando querés pasar a texto y es el mismo lápiz. Yo no uso eso, uso la mano directamente, los dedos, y eso es porque creo que va directo desde lo que está adentro para afuera, ¿no? Como desde el interior hacia la superficie, ya pasa por el dedo. Eso puede ser medio místico tal vez, pero entre otras cosas, en mi carrera aprendí una técnica que se llama Sen Shiatsu, que es una técnica corporal del Japón, que tiene algo también de medicina china, donde se trabaja, Shiatsu quiere decir presión con los dedos. Entonces, mediante la presión y el tacto de la piel con los dedos, vas como leyendo la energía que te pasa del cuerpo de la persona con la que trabajás. Y en ese contexto es que, como que se dio naturalmente el tema de dactilopintura, eso que nos retrotrae el jardín de infantes, que lo hacíamos con témpera, bueno, sobre la tablet, ¿no? Como también tu forma de pasar tu energía a esa pintura. Exactamente, ahí está. A pesar de que es un método tecnológico, ¿no? Que podría parecer frío en principio, y que yo sé que hay muchos artistas que de repente le dicen, ah, digital no es arte o digital, no. Pero, bueno, es todo la electricidad también, es energía, la electricidad es lo que forman las cosas, ¿no? Entonces, es como, ahí, por ese lado yo le saco lo que podría decirse frialdad del soporte, porque en este caso sería el soporte. Y esa técnica, el Zen Shiatsu, ¿lo estudiaste, lo aprendiste para aplicar al arte o para aplicarlo como terapeuta, como otra beta laboral o terapéutica? En realidad, empezó como una exploración personal, de crecimiento personal, de búsqueda de autoconocimiento, y después, bueno, lo vi como, sí, otra beta como laboral. Yo te contaba hace un rato, esta técnica en Japón la hacían personas no videntes en la calle, como una manera de... ¿Vieron que muchas veces pasa ahora que vas a estar en el aeropuerto y está la silla? Bueno, esa es una forma de Shiatsu, hay varias formas. Lo que yo aprendí es Zen Shiatsu, que es más sobre... Trabaja con la contemplación del todo, de la persona como un todo. Y, bueno, me di cuenta que tiene muchos puntos en contacto con lo que es el artista como ser que contempla, observa y extrae y después comunica, o sea, lo mismo pasado de otra manera, ¿no? Y se empiezan como a complementar... Ahí está, se empiezan a interconectar las cosas y, bueno, también lo de la docente, ¿no? Porque he dado algunos talleres como una expresión... Es una herramienta más. Ahí está, es una herramienta más. Es una herramienta más de comunicación, porque es eso también, el arte es comunicación. Me interesa un poco también, desde esta experiencia que contaste, ¿qué le dirías a otros artistas o a otras personas en general que se enfrentan a situaciones, no tiene que ser exactamente como esta que te pasó a vos, pero similares, o puede ser una discapacidad o una enfermedad o alguna situación de vida... Un accidente. Un accidente y que, bueno, que dicen, bueno, no pinto más o no trabajo más o... Y que se tienen que enfrentar a eso y rearmarse y, bueno, ¿qué consejo les das o qué camino podrían explorar ante esa situación, no? Antes de ese impulso de decir, bueno... Hasta la adversidad se puede decir o el imprevisto. Sí. Sí. Siempre sucede y hablamos mucho de las personas que tenemos alguna, entre comillas, digo yo, discapacidad, y es que muchas veces se te empieza a definir por la discapacidad, ¿no? Entonces pasan cosas curiosas como, por ejemplo, que si te ayudan a subir un ómnibus, un poco menos que te ocupan para subir al ómnibus. Y entonces yo digo, no, yo solamente no veo, pero puedo caminar. Y entonces a veces a algunas personas les pasa que quedan como del lado de que yo no puedo. Se convencen que no pueden. Y después hay otras personas que creo que lo que está bueno es poder darse cuenta que la discapacidad no sos tú, sino es una característica tuya, entre otras miles que tenés. Y que siempre nadie está libre de que le suceda algo que le cambie su manera de vivir. Por X razón. Por un accidente, porque se mudó, porque se divorció, porque tuvo un hijo. Entonces ya tu vida siempre cambia por algo. Entonces tomarlo desde ese lugar. Los cambios no necesariamente te tienen que dejar de lado todo lo que pasó antes, ¿no? Y en cuanto a un artista o a alguien, un deportista que no puede correr más, por ejemplo, bueno, siempre buscar la manera de seguir haciendo lo que uno quiere, buscándole... Sí, lo que a uno le gusta. Exacto. Reartarse. Exactamente. Rearmarse. Y la discapacidad mayor está acá, en creerse que no se puede. Porque siempre hay una manera. De hecho, por eso pensaba también en el tema de incorporar los errores a las obras. Es un poco eso también, se traduce a una... Yo no lo siento como una discapacidad, lo siento como que yo soy así. Yo soy... Y en este momento estoy así. Sí, sí, sí. Tengo esto y con esto pinto, creo. Claro. Sí, sí. No dejo que me defina totalmente. Sí que tiene... Obviamente que me da... Bueno, y lo agradezco. Aunque parezca loco, lo agradezco porque es porque tengo esto, o porque soy así, o porque veo así, que puedo ver otras cosas. Que tal vez no vería si no pudiera ver. Claro. Buscas otros recursos y otros caminos. Exacto, sí. Y bueno, he dado algunos talleres como así de sensibilización un poco para eso, ¿no? Para mostrarles a las personas que tienen todas las capacidades que tienen, o que pueden llegar a tener si quieren, ¿no? De percepción, de... Bueno, dibujar un árbol. Bueno, un árbol es la imagen, es el sonido, es la textura, es donde está, es si es alto, si es bajo, si tiene otros árboles alrededor. Hay tantas cosas que hacen un árbol, ¿no? Que parece una cosa tan sencilla, así a priori. Y bueno, por eso. Anímense a sentir con otros sentidos. Vamos con ese concepto tan lindo. Nos vamos a la tanda y ya volvemos, seguimos conversando con Leticia Dieste. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Brow Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.brow.com.uy. Pedí tu Mastercard Brow Recompensa al 2. 1-996-000 o en recompensa.brow.com.uy. Con tu tarjeta Mastercard Brow Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país. Todas las conversaciones quedan disponibles en nuestra web, radiomundo.uy. Seguimos en la conversación. Hoy nos acompaña Leticia Dieste. Estábamos hablando de arte, de la docencia, del Zen Shiatsu. Y nos quedaba pendiente hablar un poco de la obra que nos acompaña en el estudio de esta obra, que es un dibujo con Crayola. Contanos un poco la historia y el origen de esta mujer. Ahí está. Bueno, primero te cuento un poquito. Los materiales es papel simple y Crayola negra. Lo blanco es el papel y lo negro es la Crayola. No hay otros materiales involucrados. Y, bueno, se llama descanso. Había en principio pensado ponerle dormida, pero en realidad es descanso. Y es, evoca una parte de mi vida cuando, bueno, tuve que, pasé por un tema de salud y donde necesitaba descansar mucho. Pero no solamente descansar físicamente, ¿no? Sino también descansar emocionalmente, reorganizar cómo iba a seguir adelante y todo eso. Y, bueno, un día me senté enfrente a ese papel en el taller y surgió esa... ¿Y sos tú? Soy yo y soy todas las personas que en ese momento necesitaban, ¿no? Sí, sí, es un poco autorretrato. Si bien no tiene físicamente mucho que ver conmigo. Pero, bueno, el hecho de que tiene pelo corto, sí. Y, bueno, eso, la necesidad de descansar. Pero lo que me gusta de esta obra es que es un descanso muy pacífico. Yo lo siento muy como relajante. Esa imagen. Sí. Cosa que a veces necesito... Y la tengo en el living de casa. Que muchas veces está en esa vorágine. Así que vino del living al estudio. Vino del living al estudio, sí. Eso, mirarla y decir, bueno, sí se puede. Bien. Y si bien ahora estás pintando más naturaleza, ¿no? Sí. Hablamos, bueno, de los árboles, los cielos, muchas plantas. Y bélulas también. También, sí. Que es la que está en el pasillo de la radio para los que vienen a la radio, a las tertulias, a las entrevistas. Hubo muchas mujeres en un periodo. ¿Por qué la mujer que te llevó? Tuve un periodo de muchos retratos, ¿no? Y retratos que siempre me llevaron a la mujer. Yo no sé si predeterminadamente dije, voy a trabajar con mujeres, pero creo que era un momento de mi vida donde yo necesitaba de repente afianzar eso, ¿no? De ser mujer, ser mujer en el mundo, cómo encarar la vida, el trabajo, los niños, el poder hacer todo, el poder lograr hacer todo en el tiempo que tenés. Entonces, como una manera de sacar a las mujeres fuertes de adentro, ¿no? Las propias y las que me precedieron. Y hice muchas mujeres de muchos, que se podría decir de muchas etnias, ¿no? Me salían mujeres más occidentales, mujeres más asiáticas, mujeres más, no sé, de todas partes del mundo. Y también jugaba un poco el tema de la mujer y la palabra, de poder hablar. Tengo muchas que no traje ahora, pero mujeres con la boca tapada, como diciendo no puedo hablar, ¿no? Expresar. Esa cosa de poder hablar a través de las obras. Y bueno, el mundo femenino es riquísimo, ¿no? Todos los mundos, pero digo, eso. Había como una necesidad. Sí, creo que había una necesidad como de darle un valor extra o una voz al mundo femenino, sí. ¿Y en ese momento era sobre todo crayola o había de todo un poco? Trabajaba como en dos modalidades. En el panel, sí, o sea, no caballete, pero sí la hoja pinchada sobre la pared. Trabajando con pintura muy aguada, casi que acuarelada, en formatos grandes de 100 por 70, 100 por 80. Y muy libre. Entonces, eso era divino porque era no solamente pintar, era mover todo el cuerpo. Vas de una punta a la otra de la hoja, para atrás, claro. Ahí estaba todo metido, ¿no? Y surgían estas mujeres que a veces, al final, le retocaba con algo de crayola. Y después otras veces no. Era ese mismo movimiento, pero sobre la mesa, con crayola, solamente. Y surgieron después muchos personajes también, personajes más místicos. No sé, hombres gatos, sombrereros. Yo creo que está el sombrerero por ahí en una de las imágenes. En alguna de las imágenes, a ver si la encuentran por ahí. Un sombrero naranja. Y bueno, eso, empezaron a surgir personajes místicos. También trabajé el dípticos. Empezaba con una hoja y me quedaba chica. Entonces me dice Claudia, y bueno, ¿y si seguís en la otra? Y entonces el mundo empezaba a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, con más personajes y más, como un cuento, ¿no? Más onírico, tal vez. Y después llegó la naturaleza. Y después la naturaleza siempre estuvo como ahí, entreverada. En paralelo. Sí, tengo otro díptico que es como un personaje más, una mujer joven. Y después un personaje que es como si fuera un duende. Que está como dándole la bendición y poniendo una ramita en el pelo. Que también es crayola, solamente blanco y negro. Entonces siempre la naturaleza estuvo medio ahí, subyacente. Y fue un tema que siempre me interesó. Y ahora últimamente estoy retomando eso porque me gusta el tema de poder conectar y estar en la naturaleza. Que lo que nos pasó en la pandemia a muchos fue que no pudimos estar tan cerca de la naturaleza. Entonces el poder tocar el pasto, poder tocar el agua de la playa, la arena. Entonces en esa búsqueda trataba de invocar en las personas, o evocar, perdón, en las personas esas sensaciones. Entonces de repente publicaba un posteo y dice, bueno, ¿y este qué les parece? ¿A qué les hace acordar? Y es alucinante cómo coinciden en cosas. Y coincide con lo que yo pensaba también. A veces sí, a veces no. Pero eso, el poder estar en contacto con la naturaleza, aunque no puedas estar físicamente ahí. Y bueno, la pregunta inevitable, lo nombramos al comienzo, a tu abuelo, a la diodieste. Y pensaba, bueno, ingeniero de profesión. Pero bueno, hay muchos artistas en la familia, una familia muy cerca del arte, muchos arquitectos. Está tu padre esperándote afuera. ¿En qué sentís que lo traés, en qué lo sentís cerca a Eladio cuando creás, cuando haces una obra? Yo creo que... O cuando la pensás, no necesariamente cuando la... Sí, porque a veces el trabajo del artista también va en ir por la calle, que se te ocurre una idea, anotarla y después... O en mirar. O en mirar algo, exacto. Bueno, lo que pasa es que, primero que Eladio es abuelo, después todo lo demás. Entonces lo que aprendés de niño, de estar en su casa, que lo empecé a apreciar más después de adulta. Pero claro, era una casa, para mí, mágica, ¿no? Con muchos jardines, mucha luz. Los ladrillos que eran de campo, entonces tenían todas figuritas y formitas que te ibas a dormir cuando te quedabas a dormir. Y mirabas para arriba y te hacías como historias. Y bueno, y su manera de utilizar los materiales, el ladrillo que es nada, re simple, y crear esas formas que realmente sea religioso, ¿no? Entrar, por ejemplo, a la Iglesia de Cristo Obrero en Atlántida. Yo creo que no hay nadie que no se emocione, porque es como... No sé, es como que te invade por todos lados, ¿no? Y entonces, pero eso, lo que decía más temprano, ¿no? Los materiales no tienen por qué ser súper glamorosos para poder llegar a provocar una emoción muy grande en las personas. Y es por ahí, yo creo. Y la ética de trabajo en ese sentido, ¿no? De lo que es el respeto por el material que estás usando, el... A mí me pasa, por ejemplo, esto, que si estoy trabajando papel y crayola, yo puedo pedirle un poquito más. Y puedo decirle, bueno, y esto, y forzar al material un poco más. Pero también tengo que saber hasta dónde para que el material dé lo mejor de sí. Y bueno, en ese sentido, creo que ahí va el ingeniero y el artista, ¿no? O sea, yo quiero usar esto y puedo usarlo hasta acá. Si le pido más, se va a romper. No va a ser sí mismo. Y bueno, en ese sentido también. Es como poder dialogar con los materiales que uno usa. Bien. Bueno, buenísimo. Nos quedamos con todos esos conceptos. Muchas gracias, Leticia, por habernos acompañado hoy. Por todas las historias y todas las obras. Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado. La verdad que pasé súper bien. Muchas gracias. Me alegro. Muchas gracias a vos. Vamos con la recomendación de hoy. Les cuento que en este mismo momento, mientras nosotros estamos por acá hablando de arte, en el piso 21 de la Torre 2 del complejo World Trade Center, se está inaugurando una muestra inédita de arte contemporáneo que reúne 60 artistas uruguayos bajo la curaduría de Fernando López Laje, que es docente y también artista. La muestra se llama Osmótica 21, manifestaciones del arte actual y reúne el trabajo de pintores, escultores, fotógrafos, expertos en instalación y videoarte de distintas galerías. Figuran algunos de los nombres más conocidos del arte nacional, como Pablo Achugarri, Ignacio Iturria, Fidel Esclavo, Margaret White, Matilde Campodónico, Diego Velasco, entre otros. El acceso es gratuito, pero hay que registrarse antes de ir, así que les voy a pasar los datos para registrarse para quienes quieran ir. Se puede hacer por la cuenta de Instagram, que es arrobaartco.uy, o por el mail, que es artcomontevideo.gmail.com y la muestra es solo hoy, miércoles 8 y mañana, jueves 9, así que quienes quieran ir, tienen que hacerlo a la brevedad, rápido, apurarse y registrarse para poder visitarla. Ahora sí, nos despedimos, muchas gracias a todos, la entrevista queda en breve, ya subida a todas las plataformas de la radio, nos volvemos a encontrar el miércoles que viene para una nueva conversación. Muchas gracias.